Sara Sálamo está atravesando una de las etapas más interesantes de su vida desde que su hijo Teo llegó a su vida. El pequeño nació el pasado mes de julio y desde entonces la actriz está experimentando todo lo que implica formar una familia, como perder horas de sueño. Por eso este miércoles Sara ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en el que ha contado que el mejor anteojeras son unas gafas de sol, para dar a entender lo poco que está descansando al cuidar al pequeño Teo. Sin embargo, a pesar del cansancio que le está implicando la crianza de su niño, la intérprete también se ha mostrado muy cómoda y divertida con él al subir una historia a Instagram donde aparece porteando al bebé a quien describe como su vida. Sin duda, los fans de Sara Sálamo pueden dar fe de que desde que nació Teo, la intérprete ha comenzado una nueva fase marcada por su maternidad.